Por su parte, el alcalde del Distrito de Alto Alarán, señor Alberto Magallanes, manifestó que su actual gestión se caracteriza por atender las necesidades de su pueblo. Por ello, gestionó dicho proyecto de mejoramiento de vías ante el Gobierno Central mediante el programa Reconstrucción con Cambio. Asimismo, anunció nuevas acciones entre inauguraciones e inicio de nuevas obras para su distrito. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que tener estos proyectos que los llevamos en nuestro plan de gobierno. Y creo que ya en Menester, que la población sepa que comenzamos nosotros ya a ejecutar las obras que nos comprometimos una vez, ¿no? Una obra muy importante, porque si usted mira, mire cómo está su camino de estos moradores y que al hacer esta obra, yo estoy por seguro que le va a mejorar la calidad de vida, como digo, ¿no? Más que todo que son moradores que están, pues, en lo que es a la Ribera del Río y que vale la pena comenzar por estos lugares donde hay gran necesidad de trabajar, pues, en lo que es aprovechar también la parte de lo que concierne a la defensa ribereña, ¿no? ¿Cómo se logró el financiamiento de esta obra? Sí, una obra que viene, pues, ya de años atrás, porque el gobierno, pues, puso dentro de su agenda que presentemos fichas técnicas, de tal manera de poder, mediante el Estado, trabajar lo que es obras por reconstrucción. Porque como van a ver ustedes, acá yo conocí este sector con buenas casas y a través de los años con estas emergencias que nos tocaba vivir, hoy lo ven como están. Entonces, estamos trabajando, concerniente a ello, a lo que es defensa ribereña, de tal manera que la población sepa que el dinero que envía el Estado sea bien invertido. Ahora, estas son obras que no caen del cielo. Tiene que la autoridad, tiene que entrar en conseguir estos financiamientos. Pero para ello necesitamos levantar las observaciones que a veces suelen aparecer en los expedientes que uno hace. Es por eso que estoy trabajando arduamente para ello. Como esta es una de las primeras obras, yo tengo 11 obras por reconstrucción y que ya tengo casi 7 proyectos aprobados. Solamente estoy esperando el desembolso para comenzar a trabajar por todas las zonas que lo necesitan, ¿no? ¿El mejoramiento de esa vía es como el punto inicial de también mejoramientos de caminos y accesos a otros centros poblados aquí en Tolerá? Así, efectivamente. Acá estamos en este sector del Taro, pero tengo al frente lo que es el sector de Juncal, como también tengo Santa Fe, y aparte que también tengo parte de, ya para el Carmen, lo que es el sector de Huiracocha, ¿no? Que todo esto conduce a esos lugares. Entonces, siendo así, es que mediante estas observaciones que siempre le hago a las autoridades competentes, es que probablemente nosotros, es que un poco de gestión y ahínco para conseguir esta obra, hasta el mes de diciembre debemos estar captando cerca de 12 millones de soles para esta obra, porque también, aparte de la zona urbana, nosotros tenemos parte de la sierra, las quebradas, que también atendemos toda esa zona, por allá también estamos arreglando también, o viendo estos expedientes, porque es para arreglar puentes y caminos también en esta zona. Como también me recuerda acá para el sector de Huamán, Pali, también está más o menos por 3 millones de soles. También mejorarle todo su afirmado, los puentes que a veces están bastante deteriorados, tratar de conseguir este dinero para mejorar estos caminos, ¿no? Señor Alcalde, usted también ha anunciado que se va a inaugurar importantes adquisiciones justamente para la municipalidad y tal, para ponerlo en servicio de la comunidad. Sí, efectivamente, ustedes de repente ya habrán apreciado en el front y de mi plaza de armas. Ya tenemos una de las maquinarias, como es, por ejemplo, el compactador. Un compactador que siempre le prometía al pueblo y que hoy es una realidad. Y también aprovecho, como digo, el domingo, porque ya estaré yo mediante una ceremonia entregándole al pueblo estas maquinarias. Como también le dije, siempre fue para mí un gran deseo de contar con los alumnos que van de esta zona, caminando casi 3 kilómetros, 4 kilómetros a la zona urbana del distrito. Alumnos puede 4, 5 añitos y que aquí hasta allá casi hay hora y media, dos horas a pie. Entonces, para mí es primordial también atender a lo cuanto a la educación, porque yo sí pienso en el futuro.